¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por suscribirse, por activar la campana y por darle un me gusta. Y gracias por aquellas personas que también comentan nuestros videos. Muchas gracias. Estamos aprovechando el otoño del 2022. Ya en unos cuantos días estarán las nevadas por acá en estas montañas. ¡Suscríbete al canal! Creador de nosotros y del universo. Muchas gracias a la vida. Estamos subiendo, subiendo, subiendo. Ya vengo desde allá abajo y vengo casi a la punta del cerro ya. ¡Suscríbete al canal! 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 subimos la punta ahora vamos bajando vamos a empezar a bajar ya están secos aquí unos arbolitos se quedaron así para que cayeron luego las hojitas de los árboles bien mi gente muchas gracias, saludos para todos ustedes 20-22 octubre estamos super encantados de la vida échale ganas y hasta una próxima, bye bye